También hay problemas a nivel de la cadera, es muy frecuente confundir, por ejemplo, problemas de ciática con lo que son realmente problemas de trocanteritis, que es un dolor lateral de la cadera por fuera, que es el músculo glúteo, donde se engancha para mover la pierna, esa es a nivel de esa zona, es lo que se llama el trocante mayor del fémur, y entonces ahí muchas veces se inflama esa zona, que es lo que se llama la bursitis trocantérica, y te genera una impotencia funcional y un dolor importante al caminar por toda esa parte lateral que muchas veces se confunde con la parte posterior del burlo y que muchas veces se confunde y se trata como una ciática cuando realmente es un problema más musculoesclético, tendinoso y de la bursa trocanteria, que se trata con tratamiento y con fisioterapia.